El mini tutorial para el acceso a la computadora, a la sala de juntas. Y bueno, lo primero sería que en las aplicaciones vamos a buscar la forma de descargar el programa que necesitamos para entrar a la sala, que se llama... Vamos a Play Store, que es para descargar el archivo. Y el que vamos a buscar nosotros se llama Photon Browser. Aquí está, le vamos a seleccionar. Y es este de mundito azul que aparece en la parte de arriba. Entonces vamos a darle un clic ahí y lo vamos a descargar. Aquí aparece un botón que dice Instalar, es gratuito. Aquí me aparece Abrir porque yo ya lo tengo instalado, pero ustedes le van a dar Instalar y una vez que ya esté instalado, pues le vamos a dar Abrir. Entonces voy a cerrar aquí esta sesión porque yo ya lo tengo descargado. Y bueno, lo vamos a buscar en las aplicaciones. Aquí me aparece a mí, en esta parte. Photon Browser. En esta parte de aquí voy a poner el nombre de la página web, que es www.ccaoa.mexico.com Ese es el nombre de la página y le voy a dar clic en el botón de Ir, que está en la parte de aquí de abajo, o Enter, como a ustedes les aparezca. Una vez que estoy en la página, le voy a dar clic al menú. Aquí está. Y voy a buscar Grupo Virtual. Grupo Virtual aquí. Y me voy a ir a la parte de abajo, en donde aparece el link para accesar a la sala. Aquí está el link. Es como si entraran por medio de internet. Aquí me manda esta imagen. Esta imagen. Entonces yo lo que hago es bajarla un poquito, recorrerla con mi dedo hacia abajo. Y aquí le voy a dar un clic al rayito que aparece en la parte de arriba. Me aparece este mensaje que dice Continue with Ads. Voy a darle un clic a este. En este no nos va a funcionar. Por eso tengo que seleccionar este que está aquí. Lo empieza a cargar. Siempre, siempre nos va a salir un mensaje que es de comerciales. Entonces el tachecito para cerrar puede aparecer en cualquiera de los extremos. En este caso está en la parte de aquí. Pero a veces también aparece como mensaje cerrar o algo así. Entonces vamos a buscar la opción para que lo cierre. Está cargando, va a tardar un poquito. Y ahí empieza a cargar ya lo que es la página del grupo. Una vez que cargue vamos a abrir lo que es el teclado. Ese teclado va a estar en lo que carga. Les explico. Está en la parte de aquí abajo. Es un cuadrito muy pequeño. ¿Sí se ve? Ok. Primero voy a seleccionar. Voy a dar un clic en donde voy a escribir el nombre. Si se dan cuenta aquí ya aparece activa la opción. Está parpadeando por ahí para que se ponga el nombre. Y ahora sí le voy a dar un clic aquí al teclado en donde ya les había dicho. Y voy a escribir mi nombre. Bueno, voy a poner mi nombre. Ya que lo haya escrito, bueno, si le van a poner algún número o algo, pues le dan espacio. Y el número, yo en este caso le voy a poner número 1. Y voy a darle otra vez clic a donde está el teclado. Para que se guarde y poder darle clic en el botón de OK para accesar a la sala. Ya accesamos. Entonces aquí no se ve muy bien porque el formato es inclinado. Entonces le voy a dar vuelta yo al teléfono. Y aquí ya me aparecen los asistentes que están en la sala. E incluso vamos a poder ver las diapositivas. En este caso si vamos a hacer uso de la cámara es conveniente cubrir la parte de donde se está grabando. Para que no aparezca el rostro. En la parte de abajo vamos a desplazar con nuestro dedo hacia arriba. Y en la parte de abajo ya aparece el botón de Talk para tomar el micrófono. A mí por lo general aquí yo no tengo que darle a aceptar que se haga uso del micrófono de la cámara. Lo permite en automático. Solamente le voy a dar clic. Y en ese momento se pone en color rojo. Y con eso yo ya puedo compartir. Para dejarlo voy a darle clic nuevamente. Y como pueden ver ya este se desactiva. Otra vez si voy a escribir o para hacer uso de las caritas. Ahí está el botón como siempre en nuestra sala. Pongo una carita y le digo enviar. Si voy a escribir vamos a hacer lo mismo que hice hace rato. Para sacar el teclado es en la flechita que aparece en la parte inferior. Ahí aparece ya el teclado. Le voy a dar un clic al teclado. Y voy a empezar a escribir lo que sea que vayamos a escribir. Y le voy a dar Enter. Para guardar el teclado nuevamente voy a dar clic en la flechita que aparece en la parte de aquí. Para que aparezca. Ya apareció el tecladito y lo voy a guardar. Y ya se mandó lo que yo quería compartir. Ahí está en la parte de abajo. Y eso es todo. Nada más que aquí en este caso. Si quieren hacer uso de otra aplicación. En automático se va a cerrar la sala. Entonces por ejemplo aquí si yo me paso al Photon Flash o aquí a descargar. Y quiero regresar a mi sala. En automático ya me saco. Entonces tendría que volver a hacer el proceso nuevamente. Cerrar todo. Y voy a buscar nuevamente el Photon. Vuelvo a hacer el proceso. Vuelvo a escribir por aquí lo que es la página. Aquí ya la tengo yo de bienvenidos. Me voy al menú. Y le doy clic otra vez al virtual de volver a nacer. Entonces como es mucho proceso. Pues es conveniente que mejor si vas a estar en junta. Te dediques solamente a estar en la junta. Aquí ya le doy clic para entrar a la página del grupo. Nuevamente aparece la pantalla azul. Recorro hacia abajo. Y le voy a picar al rayito que aparece. Estoy haciendo otra vez el proceso. Continuar con Ads. Y me aparece otra vez el comercial que ya les había dicho. Aquí está ahora el tachecito de este lado. Acuérdense que siempre va a ser diferente. Está cargando. Y nuevamente aquí está el teclado. Me voy a salir otra vez. Porque espero a ver si en esta ocasión. Me aparece el mensaje de. Con otro que no sea el tachecito. Para que ustedes puedan ver cuál es. Aquí yo ya lo tengo cargado. De hecho lo estuve haciendo desde la página. Pero como yo es a lo único que entro con esta aplicación. Entonces yo ya lo tengo por default. Entonces yo nada más le voy a dar aquí al rayito. Le digo continuar. Y me vuelve a aparecer el tachecito acá. Entonces más o menos ese sería el proceso. Si aparece otra forma de cerrarlo. Va a aparecer quizá por aquí en la parte del medio. Que diga cerrar o no aceptar. Y con eso se le da un clic. Y eso es todo. Gracias. Gracias.